Ven y ven y ven y ven En todo tiempo miso cubano ha sido el rey Más grande que la Colombia Más grande que el Coahuancó En los salones siendo bastes y ha sido el rey En Gabanero es nacional y la población Con las salones comunes ha sido el rey En Galatea, Paribelona, habla mejor Miso cubano dejó las huellas de su sabor Alalale, alalale chapaca mamá Oye mira, 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 mira yo te voy a enseñar Este es miso cubano Agarra tu eva y mete mano Este es miso cubano Oye sabroso y bonito el movimiento de mis manos Este es miso cubano Mis son, 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 mis son, son cubano Este es miso cubano Sonerito, sonerazo, ven acá Ven y mete mano Este es miso cubano Eh, miso cubano Este es miso cubano Aralale, 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 le, la, la, la Oye mira, 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 yo te voy a enseñar Este es miso cubano Este es miso cubano Este es miso cubano Este es miso cubano Sonerito, sonerazo, ven acá Ven y mete mano Este es miso cubano Agarra tu eva, ven y mete mano Este es miso cubano Oye sabroso y bonito el movimiento mi hermano Este es miso cubano Mis son, son, son Mis son, son, son cubano Este es miso cubano Eh, lo baila tu hermano Tranquilo